Con 140 años de tradición, la antigua taberna Querolo es, como el nombre indica, la taberna más antigua de Lima. Su importancia, sin embargo, va más allá del formato de las tabernas. Este puede ser el espacio astronómico más longevo de toda la capital. Las tabernas son espacios donde distintas generaciones de limeños vienen encontrándose desde hace décadas. Aquí se sirven piqueos, trago y antes se vendían cosas para llevar a las casas. Cuando los italianos llegan al Perú, no tenían sus insumos a la mano. Entonces empieza la creatividad. La fusión dio lugar a distintos bocados característicos de estos espacios, como los embutidos y los sándwiches, acompañados de muchos platos muy peruanos. Por ejemplo, el caucao, el escabeche o la huevera. Querolo es por la familia. La familia Querolo vino de Génova en 1880, más o menos. Se defincan aquí, en esta zona de Pueblo Libre, ahora antes Magdalena Vieja, para hacer tanto vino como piscos y así fue creciendo la bodega Santiago Queirolo. Pero siempre dejaron la esquinita para la taberna, ¿no? Y siempre funcionó desde esa época, ¿no? Ha ido cambiando en el tiempo, pero desde esa época funciona. Hola, Maravilla. Buenos días. Adelante, por favor. Gracias. Hola, Estela, ¿cómo estás? Hola, Nora, bienvenida a la taberna Queirolo. ¿Qué estás? Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, aquí hay actividad todo el día. ¿Cómo es el desayuno en el Queirolo? Ahora están abriendo mucho más temprano por la pandemia. Y aparte de la carta especial de desayunos, he visto que la gente también puede pedir guisos clásicos de la carta. No, la taberna siempre había a las 8, o sea que el horario de atención de la mañana es igual. Y eso es otra cosa, nosotros siempre hemos vendido la comida desde temprano. O sea, desde hace muchos años tú puedes venir acá y pedir un caucao, un lomo saltado, un seco a las 8 de la mañana y te lo vamos a servir. ¿Y la gente venía y solía pedir? Sí, claro. Sobre todo el caucao, el escabeche y la huevena eran los tres platos que más se pedían a la hora del desayuno. Los pejerreyas rebozados también. Correcto. Y a raíz de la pandemia, que el horario es más estrecho, ¿la gente viene más, tú crees, durante el desayuno para aprovechar el día? Lo que pasa es que sí, tenemos un poco más de fluencia de público. La ventaja que tiene la taberna es que nosotros siempre teníamos un solo salón atendiendo al público. Y con la pandemia hemos abierto uno más. Entonces sí, tenemos casi la misma capacidad de antes porque hemos abierto un salón más a la hora del desayuno. Y otra cosa que nunca habían hecho era implementar el servicio de delivery, que ahora funciona con mucha fluidez. Sí, gracias a Dios está funcionando muy bien, pero a la gente le gusta más venir aquí. La taberna es un concepto que no se inventó en Lima, pero nuestra capital supo hacer lo suyo y es probablemente el único formato gastronómico verdaderamente limeño. En la taberna, que tiene 140 años, vemos por todos lados, desde fotos hasta objetos, muebles, por ejemplo, lo que vemos arriba, ¿qué vendría a ser esas botellitas? Esas son sifones para el agua basificada. Exacto. Sí, son muy antiguos, pero no, 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 obviamente son de adorno, no los usamos. Exactamente. Ese caño, por ejemplo, todas las vitrinas, también estamos hablando de un mobiliario que se ha mantenido de pocas pasadas. Claro, lo que pasa es que la taberna tiene un espíritu de más o menos de 1930, ¿no? Es un lugar donde tú te identificas porque hiciste algo o con tu familia o con tu, o te traía a tu abuelo, o te traía a tu tío, o te traía a tu papá. Esa es la taberna, esa foto es del principio del siglo XX. Ajá, que no nació, por supuesto, como taberna, sino nació como bodega. Claro, realmente era una pulpería, ¿no? Era una pulpería. Era un lugar donde la gente iba y venía, transitaba mucho por acá porque estaba el tranvía. La pulpería es una tienda, un formato de tienda que abrieron los migrantes italianos, principalmente genoveses, como los Queirolo, una vez que se instalaron en Lima, en La Punta, hay muchísimas. Muchísimas, claro. Muchísimas pulperías. En el centro también. En el centro también y, por supuesto, aquí en Pueblo Libre, la pulpería y la Queirolo. Yo creo que es la última que queda, sí, así, tan bien cuidada, sobre todo, ¿no? Perfecto. Estamos todavía en lo que viene a ser la parte antigua de la taberna, porque luego se han abierto nuevas zonas un poco más modernas, pero aquí estamos en lo que es todavía la parte antigua. Acá tenemos un desayunito clásico del Queirolo, con su café, con su tamalito. Este edificio está ahí en, ¿cómo se llama? El Palacio de Justicia, frente al Sheraton. Claro, esto es lo que vendría a ser la vía expresa. Claro. Acá estaría el Sheraton, acá está el Palacio de Justicia y esto es lo que vendría a ser la vía expresa. Bueno, la ventaja también que tiene la antigua taberna Queirolo es que es un espacio muy amplio. Con techos muy altos. Techos altos. Sí. Bueno, acá tenemos actividad, o sea, se respira cariño, cariño de barrio, buena sazón, la gente pide su guiso, su caucao, sus sándwiches. ¿Cuántas clases de sándwiches tenemos en la barra del Queirolo? Bueno, el más importante es el sándwich de jamón hecho por nosotros. Exacto. Después tenemos chicharrón, pejerrey, queso, lomito, este, a uno nuevo que sacamos del lomito de chancho dulce, que tiene mucha acogida, y de lomo también tenemos. Delicioso. A ver, nos dices que estos toneles, por ejemplo, eran donde antiguamente se conservaba el vino. Así es. Por ejemplo, estos macerados los hacemos nosotros. Estos son los macerados de la casa. Sí. Me decías que el macerado de fresa es buenazo para un chilcandito. ¿Y esto todavía sirve? ¿Acá se guarda vino o no? No, ya no. No, ya no. Así se va. Acá antiguamente se guardaban acá, sí, mira. La antigua taberna Quirolo, tal y como la conocemos, no nació hace 140 años, pero este espacio, sí, hace 140 años era una bodega que luego se transformó en una pulpería, conservando todavía la tradición de embotellar y vender vino y pisco. En la pulpería se vendían botanas, se vendían piqueos, se vendían embutidos, quesos y poco a poco se fueron incluyendo guisos y abriendo el espacio al público con mesas. Aparte ustedes han implementado, por ejemplo, estas novedades a raíz de la pandemia, que es la carta QR. Sí, la carta QR. Todo viene, todos los cubiertos, todo viene embolsado, separado. Sí, bueno, tal cual como es el protocolo del Minsa, ¿no? Perfecto. Acá tenemos un cuarto salón, cuarto salón más chiquito. Este sí, sí, uno más pequeñito. Aquí está el otro salón, ¿ves? Aquí está el otro salón. El que te comentaba. Este es el salón donde antes... Claro, esta parte también, ahí están las pipas al fondo, mira. También se guardaban pipas, era la parte del almacenar, de donde almacenabas, ¿no? Todavía tenemos un espacio que sirve como bodega y es venta directa al público de vinos, de pisco. Así es, está atrás de esto. Justo atrás de esto. Esta es la zona más nueva de la taberna, digamos, a nivel... Claro, este salón nos ayudó bastante para la pandemia, pues. Correcto. Para poder equilibrar el aforo. El aforo, claro. ¿Cuánto era el aforo de la taberna antes de la pandemia? 400 personas, incluyendo acá, pero ahora estamos trabajando con 120. Wow. Bueno, lo que tiene que quedar claro es que la taberna es un concepto astronómico donde se viene a beber y a comer. Mucho guiso criollo, mucha tradición también de la migración italiana, migración española incluso. Y sobre todo buen pisco, buen vino en la mesa y mucha calidez. Eso creo que es lo que define la taberna. Yo creo que la taberna tiene mucho de eso, ¿no? Nosotros teníamos una máquina para hacer ravioles y para hacer pastas. Ah, nunca la habíamos utilizado así a gran escala, pero con la pandemia decidimos comenzar a probar, a hacer nuestros propios ravioles, nuestros propios fideos y ha sido totalmente un éxito. No, Estela, yo tengo que probar esos ravioles. Tengo que probar esos ravioles. Ya, ya, claro, te invito de nada. Vamos, vamos a prepararlos y por ahí sí podemos probar un sanguchito o algo, porque no me puedo ir del Queirolo sin comerme un sanguche de jamón de la casa. Cómo no, ahí vamos. Vamos para allá. Estela, estamos en la cocina de la antigua taberna Queirolo y acá pasan muchas cosas. Tenemos desde guisos, salpados, se arman algunos sándwiches acá, como el pan con pejerrey, por ejemplo. El pan con pejerrey y el lomo al cubo se hacen aquí. Ok, y aparte muchos de los, todos prácticamente, de los ingredientes que forman parte del menú, como las pastas, el asado, el jamón, todo se hace en la casa. Claro, todos nosotros tenemos un área de producción que va produciendo y este es el área donde se van ensamblando los platos, por decirlo de alguna manera. Ok, y acá todo pasa rápido también, porque la gente acá siempre viene, pide y quiere comer rápido, como debe ser. ¿Cuántas variedades de guisos tenemos? Porque tenemos desde frijoles, leno seco, lengua. Caucao, monocuita vitaleana. Bueno, en guisos son esos, ¿no? No, lo más, lo más... El caucao es el líder, el estrellito. ¿Ya? Conomito, la lengua, el sacado de lengua también, el ají de gallina, el seco también son líderes, ¿no? Salen todos, todos se venden muchísimo. ¿Y estos platos todos pueden salir por delivery también? Todos salen por delivery. Todos salen por delivery. Ahí estamos viendo cómo sirven un caucao. Y en la barra, en la barra de afuera, es donde se ensamblan el resto de los sándwiches y algunos otros... Claro, tenemos una área de fríos afuera de todo lo que es sándwiches fríos. Ahí tenemos el escabel. Para desconfusionar acá. Ajá. Sí. Esele, hay otra cosa muy importante que tú nos estabas contando que surgió durante la pandemia, que es la elaboración de pastas acá en la casa. Así es. Tenemos ravioles, pastas largas también. Esta pasta puede salir aquí para probar en el restaurante y además para llevar. Así es. Pero tú me vas a invitar esos ravioles con asado, que yo no me puedo ir de la tabla caquerolo sin probarlos. Y quiero que Estela me enseñe a prepararlos también. Acá te van a... Los chicos te van a hacer una demostración de cómo te preparan los asados con ravioles. ¿Rellenos de qué están? De carne. ¿Rellenos de carne y aparte de... Lo que salen en la carta son rellenos de carne. Pero tenemos para la venta también rellenos de ricotta con espinaca y de cachofas también. ¿Cómo? Y de verduras, que son para los veganos. Como viene como en tradición, ¿no? El abuelo que trajo al papá, el papá que trajo al hijo y el hijo que ahora trae al nieto. Yo he visto hasta cinco generaciones acá. Listo, Nora, mira. Ya están tus ravioles con asado. Yo le voy a poner un poquito más de queso. Ponle, ponle, ponle. Si me permites. Es para ti, así que... Estos ravioles rellenitos de carne con su asado, como de la casa, ¿no? Sí, vámonos. Bueno, ahora sí, vamos a comer. Ah, pero antes, una paradita en la barra. Vamos a preparar un pan con jamón de la casa que me prometiste que también iba a probar. Ok, vamos, vamos, vamos. Desde que uno llega, se pueden encontrar los guisos emblemáticos de la carta, como el caucau, como el lomo saltado, tenemos frejoles con seco, tenemos ravioles con asado, mucho guiso con sabor a casa. Pero también la barra ofrece distintas opciones en sándwiches con embutidos, con pejerrella rebosado. Entonces, la experiencia se va ampliando a través de distintos bocados, todos acompañados por un buen pisco, una buena chicha morada y un buen vino en la mesa. Este, la tenemos acá, el famosísimo sándwich de jamón de la casa del Queirolo. Primero, cuéntame del jamón. Este jamón se prepara acá. Sí, nosotros lo hacemos. ¿Qué es lo que hace que sea tan sabroso? Bueno, realmente es una preparación muy sencilla, lo único que tiene es su pierna de jamón deshuesada y algunos condimentos que son altamente secretos, pero no es nada del otro mundo. Lo que sí te puedo decir es que es súper saludable porque no tiene ningún tipo de preservantes y está hecho, ¿cómo se llama? Esa es la porción completa. Es servido, sí, claro. Esa es la porción del sándwich normal de nosotros. Sus cuatro lonjitas de jamón. Tienes que echarle sal de todas maneras y si gusta le puedes poner cebollita. Por supuesto que gusto. Tiene que tener su cebollita. Cebollita y rocoto, ¿no? Yo creo que voy a hacer ese, el sándwich para armar. Puede ser un nuevo formato. Está bonito. Ármate tu sándwich. Exacto. No, no me des ideas. Ahí está. Ahí lo tienes. Lo tengo, lo armé yo. Y ahora me lo voy a comer. Ahora te lo vas a comer. Listo. Creo que ahora sí estamos. Pero ¿sabes qué nos falta para cerrar el menú? Bueno. Un par de chilcanos. Ah, bueno. ¿De qué sabor quieres? Yo creo que voy por el clásico. Pero quieres dos, me has dicho, porque yo no tomo alcohol. Yo estoy trabajando. Ah, ya. Entonces uno. Ah, ya. Un chilcano. Pueden convertirse en un par más adelante, pero vamos a empezar con uno. Ok. Ahora sí, vamos a la mesa. Ya. Este es uno de los sitios más emblemáticos de Lima y sin duda el más representativo de lo que viene a ser la taberna limeña. Mucho público joven se está interesando por descubrir cuáles son estas mesas originales y qué se sirven ellas. No, 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 no. Estela, ¿está listo este menú por el cual he esperado toda una pandemia, debo decirte? Como ya llevo la comida a la mesa, nos podemos quitar las mascarillas. Claro. Y yo voy a empezar por los ravioles hechos en casa. Sí. Y que ya saben que se pueden pedir tanto el plato listo por delivery como los ravioles para, como pasta fresca, para tener en la casa también. Acá te dejo, mira, para que te lo puedas servir. Pero primero le voy a dar un sorbo a este chilcanito. Ah, te he extrañado. Ahora sí, vamos con los ravioles. Vamos de a poco para no llenarnos. Yo voy a probar un poquito. A ver. Los ravioles, qué bestias, son, son, para mí es familia. Prueba el asado. Muy, muy, muy. ¿Ravioles con asado? Sabicita, ¿viste? En mi casa también, los ravioles siempre se han servido con asado, la verdad. ¿Cuál es el plato que más sale acá en el queirole? El caucao. El caucao. Básico, ese es el que más sale y el segundo que más, estos son los tres que más, los cuatro que más salen. Lo hemos saltado, la papa rellena, el caucao y el sanguche de jamón. Escucha, me siento como en un almuerzo de domingo en la casa de mi abuela comiendo estos ravioles. Qué ricos están, ¿no? Mmm. Estela nos ofreció probar a las estrellas de la casa, el caucao, la papa rellena, el pan con jamón, el lomo saltado y además el chilcano. Estela. Dime. No puedo más, así que voy a ir por el sanguche de jamón de la casa, para mí solita. Tú te lo has armado. Yo me lo he armado, así que ahí voy. Nosotros también horneamos nuestros panes. No hay nada con el pan. Uno más. Aparte en la casa estábamos hablando que los sanguches son la estrella de la barra. Por supuesto, el jamón de la casa es el preferido, pero tenemos pan con pejarrey, pan con chicharrón, pan con chicharrón y pan con chanchito dulce. Le decimos yo que es un tipo, es un chanchito que lo hemos, este, con un toque oriental, ¿no? El lomito ahumado, el de queso, que es un queso andino, que es muy conocido acá, la gente, los clientes que son comasadoras lo piden porque es un queso súper rico, un mantecoso muy rico. Tenemos sándwiches de asado, sándwiches de lomo, también te podemos hacer aceitunas, no es que salga mucho, pero sí, también si lo piden lo hacemos, hasta pan con huevo. Si lo pides te hacemos tu sándwich de huevo. La próxima vez que hay en alqueror, le voy a pedir mi pan con huevo, pero ahora quiero probar a la estrella de la casa, que es el caucao, a ver si me lo puedes pasar. Sí, claro, cómo no. Pesa, pesa. Esta es la porción, además, importantísimo, esta es la porción personal de caucao que sale de la carta. Y mucha gente lo pide para comer con pan o con arroz, ¿no? Sí, antiguamente solamente se vendía con arroz, con pan, pero ya hace unos años, a insistencia de los clientes nuevos de los milenials, tuvimos que poner, incorporar el arroz porque originalmente la gente mayor lo come solo con pan. Exactamente, este guiso se come con pan y me imagino que la receta es secreta. En la taberna, los platos más clásicos que tiene es el caucao. El caucao y el sándwich de jamón me parece que son los más románticos, los más clásicos, los más vendidos, los más todos. Pero también sospecho que durante la pandemia, me contabas algo muy bonito, ¿no? Que la gente, que es no solamente vecinos de la zona, sino los fanáticos, clientes del Queirolo de toda la vida, porque estamos hablando de generaciones de padres, de hijos, de abuelos que han venido y siguen viniendo, los extrañaban tanto, no solo por el ambiente, sino también, pues, precisamente por esta clase de guisos. Está rico, ¿no? Ah, lo voy a, vamos a probar. Tienes que probarlo. Bueno, tú lo debes haber probado muy bien, tienes más de 20 años acá. Sí. Vamos con el lomo saltado, que de repente no tanta gente conoce o asocia al Queirolo, pero es uno de los platos más vendidos también. Sí, ahora sí. Entro en la carta, hará unos 10 o 15 años, más o menos. No es como la tabla, el caucau sí es, pues, otagenario, nos viene todos los años, ¿no? Esta papita casera, casera también. Sí, claro, papa peruana. Papa peruana, bien casera, bien... Nosotros igualmente compramos la papa peruana, no trabajamos con papa importada, tampoco trabajamos con mondongo nacional, perdón, con mondongo importada. Todo nuestro mondongo es nacional. Yo creo que esta chica quiere que yo siga hablando para ella poder seguir comiendo. Por supuesto. Está riquísimo. Viste, lomo nacional, rico, ¿no? Papas nacionales, nosotros le damos, sobre todo, importancia a los recursos que nosotros mismos producimos. El mondongo tiene que ser nacional sí o sí también, no sabe igual. La magia de lugares como la antigua taberna Queirolo tiene que ver con que uno se siente siempre como en casa. Y parte de esa magia también está en el menú. Desde que uno entra a las 8 de la mañana hasta que uno se va, se puede pedir prácticamente todo, toda la carta. Desde caucau hasta lomo saltado, hasta un chilcanito. No importa la hora, lo importante es que uno se sienta como uno. Increíblemente mi papá me traía la taberna cuando yo era niña. En los años 70, en la media de los 80. Y a él le gustaba venir acá porque se tomaba su chilcano y se comía algo que ya no se come, que es el muchame de carne de delfín. Y le gustaba también la huevera. Entonces él me traía aquí y siempre me decía, no, 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 tú quédate en el carro porque me dejaban el auto afuera. Me mandaban el sándwich de jamón a mi mamá, a mi hermana a mí. Y él entraba a comer solo porque era un negocio de hombres. Eso es súper importante. No entraban mujeres, ¿no? O no se venían tan bien en todo caso. Entonces en el año 93 que a mí me llaman para venir a trabajar acá, me entra todo el pánico de que qué va a hacer una mujer en la taberna que hay doble, ¿no? Pero empoderada totalmente decidí entrar. Y me encontré con un negocio maravilloso pues que fue evolucionando durante todos estos años, ¿no? Esto que tú dices es importantísimo porque hasta la década del 80 más o menos, efectivamente, no solamente no entraban mujeres, sino que en una taberna cualquiera de Lima, Queirolo, Juanito, Superba, Cordano, ni siquiera había baño para mujeres. Claro, no había baño para mujeres. Es alucinante, pero sí. Y había una mala fama que acompañaba de alguna forma la vida bohemia que podía tener la taberna y que sin embargo no tenía ningún sentido, no tenía nada que ver. Y es un concepto gastronómico que no se inventó en Lima, pero probablemente sea el concepto gastronómico más auténtico de Lima. Yo he visto pasar por acá presidentes, políticos, estrellas de la televisión, del extranjero. Y bueno, lo bonito de la taberna es eso, que la taberna es un lugar muy demócrata, ¿no? Todo el mundo se le siente igual, se le trata igual, a nadie se le sorprende si es que viene alguien, o sea, no existe esa invasión. Y es una comida cercana también, asequible, generosa. Hay de todo. Sí, hay de todo. Tiene muchos encantos. La taberna toda la vida se ha vendido toda la carta desde que abre la puerta. Por eso venimos muy tempranito a trabajar, nosotros entremos a las 6 de la mañana a trabajar. Y ya a las 8 abrimos, porque en ese interín se tiene que tener todo listo para que la carta esté completa al servicio del cliente a las 8 de la mañana. Yo creo que he dejado lo mejor para el final. La papita rellena. Que es la papita rellena. Vamos a ver esta papita. Está rellena con carne de colita de cuadril picada. Porque a veces me dicen que a veces la gente piensa que es como una carne... Molida. La calidad molida, no. Es cola de cuadril picada. ¡Guau! Nuevamente, cada bocado es sentirme en mi casa. Cuéntame además, ¿cómo siguen los horarios durante la pandemia? Bueno, nosotros seguimos abriendo todos los días a las 8 de la mañana, por la restricción de lo que estamos en la época del toque que queda, estamos cerrando a las 8 de lunes a sábado y los domingos si abrimos de 8 a 4 de la tarde. Ya hay que venir temprano al Queirolo, hay que venir con hambre porque de repente se desayunan, se convierten en almuerzo, en lonche y hasta el cena. Me parece un buen plan. Esperemos que pronto nos dejen abrir un poco más, porque nosotros antes abríamos hasta las 11 de la noche. Exacto. Espacios como la antigua taberna Queirolo son únicos en nuestra ciudad. Hay que cuidarlos, hay que ponerlos en valor, pero sobre todo hay que visitarlos. Con los padres, con los abuelos, con los amigos y hasta con los hijos. La experiencia aquí es como ninguna otra. La comida tiene una sazón espectacular, pero la calidez que hay en las tabernas, especialmente en esta, no se vive en ninguna otra parte. Desde que uno entra hasta que se queda y se despide con satisfacción y felicidad, creo que eso es algo que vale mucho la pena y que va más allá del plato. Es una experiencia que nos llena de peruanidad, de orgullo y de mucha, mucha calidez. Bueno, Estela, como bien dices, cada vez que ves a alguien salir sonriendo, satisfecho, contento, es como una misión cumplida. Yo quiero decirte, misión cumplida, porque me voy de acá con la barriga y con el corazón lleno, todo delicioso. Estar aquí es como estar en casa. Y ahora tienes amigos nuevos. Ahora tengo amigos nuevos y tengo lomo saltado y tengo papa rellena y tengo pan con jamón, así que cómo no voy a estar contenta. Muchísimas gracias por todo este tema. No, encantada de haberte tenido, Nora, ha sido un placer, de verdad. Eres súper simpática, como te veo, ya tienes una amiga nueva. Muchas gracias, Estela, tú también. Bueno, vamos a seguir con esta papita porque se tiene que terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!